¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Buenas tardes Honduras, bienvenidos jugadores a nuestro segundo sorteo del día. ¡Qué placer tenerte en esta tarde de domingo 24 de noviembre del año 2024 con el reloj Marque en este momento a las 3 en punto de la tarde! Te saluda con mucho gusto Marbella Varela en compañía de Madeline Escobar. Buenas tardes Madeline. Buenas tardes Marbella, qué placer acompañarte ya en este segundo sorteo como lo mencionaste desde el día de hoy fin de semana. Y nos encontramos también junto a nuestro notario, quien está para dar fe y legalidad a nuestro sorteo. Ahora sí Marbella es momento de darle la suerte a nuestros jugadores, conociendo ese afortunado número ganador en Pega 3. Con boleto en mano, deseándote muchísima suerte jugadores. Porque vamos a conocer cuál es ese primer número afortunado ganador y este es suerte. 49, segundo número ganador. Atentos. 80, tercer y último número ganador y este es el 70. Los números ganadores en esta linda tarde son 49, 80 y 70. Felicidades. Ahora sí, tiene esas catrachadas en mano porque vamos a conocer cuáles son esos dos números ganadores junto a premiados. Con boleto en mano porque es el primer número ganador en nuestra posición 1. Su primer dígito es el 5, segundo dígito ganador, suerte jugadores y este es el 1. Primer número ganador 51 con su catrachada la sucia. Segundo número ganador en nuestra posición 2. Su primer dígito es suerte. El 4, segundo dígito y este es el 6. Y segundo número ganador 46 con su catrachada, Katrin. Con mucho gusto te repito los números ganadores de esta tarde en premiados. Posición 1, 51. Posición 2, 46. Felicidades. Ahora sí, es momento que ganes muchísimo más con Juga 3, conociendo ese número ganador de 3 dígitos. Y ese primer dígito ganador en Juga 3 en esta linda tarde hoy domingo es el 8, segundo dígito ganador, 9, tercer y último dígito afortunado y este es el 7. Número ganador en Juga 3 es el 897. Felicidades. Ahora sí, es momento de que tu sueño se haga una realidad en diaria junto a Marbella. Gracias Madeline Jugador, es momento que tengas ese boleto soñador en mano porque vamos a conocer esos dos dígitos que forman tu número ganador. Acompáñame a ingresar las esferas dentro del juego para así poder conocer ese número afortunado. Asimismo aprovecho este momento para presentarte el nuevo juego de Instacash, este es 7s. Disponible en nuestros más de 3,500 puntos de venta loto a nivel nacional. Te recuerdo que puedes ganar más de 70,000 empiras al instante con 7s. Es así como conocemos ese primer dígito seleccionado junto a diaria y este es el 5. Si eres jugador de la línea del 5, tu segundo dígito es suerte. Porque este es el 2, tu número afortunado en diario es el 52 con su símbolo de sueño zorrillo. Muchas felicidades. Es así como pasamos a multiplicar tu premio de diaria junto a MultiX. Te deseo suerte jugador porque en este momento vamos a conocer cuál será esa esfera seleccionada y por cuánto se multiplicará tu premio de diaria. Atentos si tu esfera seleccionada es 2X. Te recuerdo que tu premio se ha multiplicado por 2 en diaria y si fuiste parte de nuestros jugadores para más uno, acompáñame a conocer cuál será ese afortunado número ganador. Ganador. Atentos si tu número seleccionado es suerte. Y este es el 5. Con mucho gusto reitero tus números ganadores para diaria 52 con su símbolo de sueño zorrillo. Para MultiX, 2X, para más uno 52 más 5. Muchas felicidades a cada uno de nuestros ganadores. Fue todo un gusto para nosotras llevarles alegría y diversión. Y los esperamos en nuestro último sorteo del día de hoy a las 9 en punto de la noche con boleto en mano y deseándote muchísima suerte. Recordá asistir a nuestros mat de 3500 puntos de venta Loto para obtener tu boleto ganador. Recordá siempre que Loto te cambia la vida.